...de otros municipios como Vicente López, Lanús, San Isidro, San Miguel, donde trabajamos de forma coordinada y la verdad que los objetivos están siendo alcanzados. Nosotros hemos, desde que asumimos la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, hemos disminuido en más de un 80% el robo automotor, entendiendo que hoy el robo automotor, por las tecnologías que tienen los vehículos, es cuando los dueños están arriba de los autos, con lo cual se transforma en un hecho de robo violento. Hemos trabajado de forma directa, se robaban casi 500 vehículos por mes cuando asumimos y hoy estamos por debajo de 60 vehículos mensuales en la Ciudad de Buenos Aires. También esta es una herramienta que nos ha permitido atacar uno de los delitos más complejos que hay, que es el secuestro extorsivo, allá por el 2015 había secuestros extorsivos, hoy con los lectores de patente que tenemos en la ciudad, que son 564 lectores de patente, donde se puede controlar el ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires. También tenemos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, estamos agregando en esta nueva planificación de extender las cámaras en la ciudad, los lectores de patente, estamos agregando 176 lectores, y por supuesto esto trabajando en forma coordinada, como decía antes, con un único objetivo, que es atacar el delito. Siempre uno cuando habla de inseguridad, lo primero que se le viene es la propiedad privada o el bien más preciado que es la vida, pero hay muchísimos derechos que se afectan cuando hay inseguridad y en definitiva lo que se quita es la libertad. Nosotros estamos con esta herramienta dándole más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad, a todos los que ingresan en la Ciudad de Buenos Aires todos los días, trabajando de forma coordinada con los municipios, donde todos sabemos que la General Paz no nos divide, sino que nos une con la provincia de Buenos Aires, y haciendo para todos que sea una ciudad mucho más segura y también dándole la libertad que se merece. Bueno, buenos días a todos. Una alegría recibir a varios municipios que nos acompañan hoy en este anuncio, que vuelve a manifestar una voluntad de trabajar en conjunto, en equipo, por la seguridad, como lo hicimos por la salud, como lo hacemos día a día. Muchas gracias Felipe, gracias Marcelo, Horacio. Están con nosotros Néstor Grindetti como intendente de Lanús, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, pero hay representantes de áreas de seguridad de municipios como San Isidro, San Miguel, La Plata, 3 de Febrero. Con todos esos ya hemos logrado desde la ciudad comenzar a trabajar en equipo. Vicente López es probablemente un caso testigo y un caso de éxito en el trabajo conjunto. Hemos podido muchas veces en el trabajo conjunto de ciudad con Vicente López accionar, intervenir, cuidar al vecino, enterarnos de una denuncia de uno u otro lado de la General Paz y poder detener a ese delincuente. Lo mismo ya se está haciendo con Lanús, pero esta tecnología de lectores de patente, tecnología inteligente, depende de la voluntad política. Y desde acá, juntos, como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, queremos convocar y vamos a convocar a reuniones individuales a todos los municipios de Lamba. Todos aquellos que quieran compartir el esfuerzo que cada municipio viene haciendo desde la inversión de cámaras, tecnología, lectores de patentes, gente en la calle, equipos, compromiso para cuidar al vecino, nos va a encontrar como ciudad trabajando en ese mismo objetivo. Porque el delito no entiende de fronteras, no entiende de límites, es un drama y es un problema que sufrimos todos en esta gran ciudad. Y la única manera de enfrentarlo de manera sostenida es trabajar invirtiendo. Hay que darle batalla al delito, al narcotráfico, al secuestro, al robo de autos, al hurto, de manera conjunta. Así que queremos también hoy desde la ciudad hacer una invitación a ese esfuerzo inmenso que conozco, que conocemos como intendentes y que hacen muchísimos municipios. Si juntamos ese esfuerzo, sin ninguna duda vamos a ser mucho más exitosos en el trabajo contra el delito. Muchas gracias. Gracias Jorge, gracias Marcelo, gracias a los amigos intendentes que nos acompañan, porque hoy los convocamos para contarles cómo estamos avanzando para mejorar la seguridad. La seguridad es prioridad número uno para nosotros, es una preocupación central y desde el primer día venimos trabajando fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos lo importante que es que puedan vivir sin miedo, que puedan vivir con la tranquilidad de que nadie les va a robar el futuro, su esfuerzo, su trabajo. O sea, con la seguridad de la gente no se puede improvisar, tenemos un plan que venimos llevando adelante en forma metódica y sistemática desde hace muchos años. Y sobre todo hay decisión política, decisión política es la base de todo. A partir de eso tenemos un plan y hay que trabajar todos los días en forma sostenida. Y también hay que tener la vocación de trabajar con otros distritos, acá la seguridad no reconoce fronteras. Hoy nos acompaña Jorge, ministro de Gobierno de la ciudad, Marcelo, pero también los intendentes a los que les agradecí que hayan venido. Como digo, la General Paz es solamente una avenida, no divide la seguridad de un lado al otro. Por eso es tan importante encarar este tema con una visión metropolitana. Acá hay millones de personas que todos los días cruzan de un lado al otro, de la ciudad, la provincia y viceversa. Por eso tenemos la responsabilidad de coordinar esto sobre todo con nuestros municipios vecinos. Tenemos que trabajarlo juntos. Nosotros, como dije, tenemos el compromiso, tenemos la decisión política de enfrentar a los delincuentes en la ciudad y en todo el área metropolitana. Por eso, en Buenos Aires tenemos nuestro plan integral de seguridad pública, con el que estamos enfrentando el delito y con el que hemos venido bajando todos los delitos en la ciudad de Buenos Aires. Empieza primero por fortalecer la fuerza de seguridad, sumando más agentes, capacitándolos en el instituto que tenemos ahí en el Bajo Flores, acompañándolos para que estén cerca de la gente. Hemos construido una policía cercana. Segundo, con equipamiento, invirtiendo en recursos, en herramientas que les permitan a ellos cuidarnos, pero también cuidarse ellos. Y tercero, con la tecnología, que es una gran aliada, es clave para enfrentar el delito. Y un muy buen ejemplo de esta incorporación de tecnología es este anillo digital, que es el sistema de cámaras que tenemos todo alrededor de las entradas y salidas de la ciudad. Cada vehículo que entra o sale está monitoreado. Hoy estamos sumando 176 nuevas cámaras lectoras de patente. Todo eso refuerza el anillo. Y cada día monitoreamos casi 3 millones de vehículos. Detenemos autos, motos robadas, que tengan pedido de captura, que estén prófugos, de todo. Y los resultados están. Cuando uno trabaja bien, en forma metódica, los resultados están. En el 2021, con el anillo digital detuvimos 418 personas, que es más del doble que el 2020 y más del triple que el 19. Eso es porque vamos sumando cámaras. Secuestramos 26% más de autos y de motos que el año 2020. Gracias a eso viene bajando, como decían Marcelo, Jorge, muchos los robos de autos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos muestra que se puede. Esto nos muestra que cuando hay un plan, cuando hay tecnología, cuando hay un buen equipo, se puede. Siempre, primero, empezando por la prevención. Todos estos son sistemas preventivos. Por eso también vamos a seguir ampliando el plan de videovigilancia en la ciudad, el plan de cámaras, que eso complementa el anillo digital. Son las cámaras que están distribuidas en toda la ciudad. Vamos a cumplir con el compromiso de sumar 5.000 cámaras más. Y vamos a llegar a un 75% de la ciudad videovigilada con cámaras. Es realmente de las más altas del mundo. Y gracias a todo esto, a este esfuerzo, a este plan que venimos llevando adelante, hoy la ciudad tiene las tasas de delito más bajas en casi 30 años. Las más bajas. Ahora, también es cierto que mientras haya un solo delito, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Y esto, la mejor manera de hacerlo juntos. Como digo, Buenos Aires es parte de un área metropolitana y tenemos que trabajar juntos para que todos estemos más seguros. Vamos a seguir invirtiendo en tecnología, vamos a seguir enfrentando con mucho coraje a los delincuentes. Tenemos que trabajar para vivir mejor. Tenemos la convicción de que hay que estar en todos los barrios. Hay que garantizar la seguridad de los millones de argentinos. Muchos que viven en la ciudad y otros que vienen todos los días a trabajar, a estudiar, a pasear, todos los días. Así que este de hoy es un paso muy importante en esa dirección. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Horacio, buen día. Marcos Barroca, de Canal 13, Todo Noticias. Buen día, Marcos. Preguntarle dos preguntas. La primera, viéndolo explícita que es la pelea entre Sergio Berni y Aníbal Fernández, si esto les cuesta a ustedes poder articular medidas de seguridad en todo lo que es el anillo metropolitano. Si esto juega en contra, siendo otras intendencias no afines a su partido político. Y la segunda pregunta tiene que ver, obviamente, con el tema del transporte público. Sabemos que Nación convocó a la ciudad a una reunión por el tema de los colectivos. Y si es que realmente la ciudad va a aumentar el boleto, que es un poco lo que está diciendo el Gobierno Nacional, que desde la ciudad están pretendiendo aumentar el boleto. Y si es que la ciudad puede hacerse cargo, si puede reasignar partidas para no aumentar el boleto del colectivo. Gracias. Con respecto al trabajo tanto con las Fuerzas Federales como en la Provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, como lo demostramos desde un principio, vocación de diálogo, de trabajo en conjunto, de coordinación. Como bien decía tanto Horacio como Jorge, no somos una isla. Nosotros en la ciudad ingresan casi 4 millones de personas en forma diaria. Hoy este sistema de monitoreo monitorea casi 3 millones de vehículos que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos diferentes enfoques, como es la lucha contra el narcotráfico, donde Horacio tomó la decisión de desfederalizar para desde la Policía de la Ciudad y desde la Fiscalía General de la Ciudad poder abordar esa problemática en el narcomenudeo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el diálogo, tanto con el Ministro Berni como con el Ministro Fernández, por nuestra parte siempre estamos con esa vocación de trabajar en conjunto. Respecto al otro tema, quiero aclarar, siempre estamos para dialogar, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y ya le contestamos la carta al Gobierno Nacional diciendo que vamos a dialogar, a participar. Estamos convencidos que es el camino para solucionar los problemas. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del Gobierno Nacional contra la Ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el Gobierno Nacional yendo contra la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también. Es otro claro avance contra la autonomía. Acá no puede haber, y en esto es clarísima la Constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. Eso es indubitable. Por otro lado, también está avanzando sobre el federalismo. Yo no tengo ninguna duda que en nuestra vocación de reconstruir la Argentina, de salir adelante, tenemos que volver a ser un país federal. Y obviamente esto supone respetar la autonomía de cada uno de los distritos. Y además, especialmente en el tema de movilidad, donde hay millones de personas que se mueven en el área metropolitana, algunos entre municipios, otros que entran y salen de la ciudad, en distintas formas de transporte. La única manera de encararlo es en forma coordinada. Por eso, vuelvo al principio, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. ¿Qué tal? Agustina Girón para el Canal de la Ciudad. Desde el Gobierno Nacional alegan que hubo reclamos por parte de distintas provincias del interior respecto a que hay cierta injusticia en lo que es el reclamo, en lo que es la distribución de los subsidios al transporte. La pregunta es, desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la respuesta hacia eso? ¿Cuál es la visión? Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por la pregunta, porque me va a permitir poner un poco de claridad. Las 34 líneas que se mueven dentro de la ciudad son responsabilidad del Gobierno Nacional. Hoy, esas 34 líneas no dependen de la ciudad. Si la Nación quisiera, como decía Horacio, transferir esa responsabilidad, lo decía muy bien Felipe Miguel ayer, hace falta un acuerdo, sentarse, buscar soluciones conjuntas, y siempre para el diálogo vamos a estar. Pero acá hay algo que es claro. Seguramente, si en esta Ciudad de Buenos Aires estuviera gobernando alguien de su mismo espacio político, de una decisión como esta, ese espacio político no se enteraba por los diarios. Hay un sistema constante de intentar complicarle la vida a quienes no trabajan dentro de su espacio político. Y la verdad es que nosotros creemos que esta medida, inconsulta, además de ser injusta, de estar fuera de la ley, esconde una voluntad concreta del Gobierno Nacional, que ya la manifestó en la decisión de quitar subsidios en la luz. Que es subir las tarifas. El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de subir la luz quitando subsidios, y ahora quiere quitar su porción de los subsidios. Esfuerzo que también acompaña a la ciudad hasta hoy. Y de esa manera subir el boleto colectivo. Ahora, desde el punto de vista federal, hay algo que llama la atención. No hay ningún planteo respecto de la asistencia y la ayuda que recibe la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que el boleto que está de este lado, de este lado de la General Paz, acá a una cuadra, en Mitre, y a pocas cuadras se lo pueden tomar, vale 18 pesos, igual que el de la ciudad. Porque es un sistema único, y como sistema único hay que mantenerlo. Así que si nos convocan, y el Jefe de Gabinete está obviamente a cargo de coordinar esa tarea, vamos a estar dialogando como lo hacemos siempre. Pero de nuevo, las líneas dependen de Nación, si el Gobierno Nacional retira el subsidio, seguramente eso va a tener un impacto en el costo del boleto por decisión del Gobierno Nacional. Sí, Pablo Gagliano de Radio Continental. Desde Casa Rosada, el Ministro de Transporte de Nación, dice que no es necesario que el Gobierno de la ciudad aumente el boleto de los colectivos. La pregunta que hago es, ¿no hay alguna manera de arreglar, de cambiar partidas, de cambiar subsidios, para que no suba el boleto, o si o si ustedes ya decidieron que el boleto va a subir? Pero me parece que hay una confusión. Quien define el valor de los boletos es el Gobierno Nacional. Si ellos deciden subir el boleto, lo tienen que informar. Si ellos deciden quitar un subsidio que es nacional, lo tienen que informar ellos. Si esa decisión de quitarle un subsidio a líneas que son nacionales, porque sería bueno que Juliano reitere o explique, o le explique a la sociedad, esas 34 líneas de colectivo tienen un contrato firmado para poder trabajar. ¿Con quién lo firman? Con la Secretaría de Transporte de Nación, no con la ciudad. Con lo cual, nuevamente quiero aclarar. Si el Gobierno Nacional decide quitar un subsidio, lo quita una línea que maneja el propio Gobierno Nacional. Y si eso tiene un impacto en la tarifa o no, es una decisión que tiene que tomar, comunicar y asumir el Gobierno Nacional en un servicio nacional, de la misma manera que lo hizo con la luz en algunos barrios de la ciudad, del Conurbano, Corredor Norte, muchos countries de la provincia. Ellos tomaron la decisión de quitar subsidio. El subsidio está para que una tarifa no suba. Por lo tanto, cuando vos quitás un subsidio, la tarifa sube. Es una decisión del Gobierno Nacional definir el valor de la tarifa. Horacio, una pregunta más. Preguntarle, hoy se reúne la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué diferencias hay si es que las hay, si ya tienen una idea de cómo van a encarar esto en el Congreso, viendo la situación interna del frente de todos? Si van a dar su apoyo para que se apruebe finalmente esto. Mirá, primero, la reunión de hoy tiene entre muchos temas de agenda el tema del Fondo Monetario, pero vamos a hablar de todo el panorama de la situación nacional, del armado de Juntos para el Cambio, de la consolidación de nuestra fuerza política. Estamos muy sólidos, donde está muy consolidada la unidad. Acá lo más importante es la unidad. Respecto del tema en particular, repito lo que dijimos la semana anterior y la otra, hasta que no tengamos los detalles, la información del acuerdo, no se puede opinar. Es un tema que se va a tratar en el Congreso, pero hoy solo tenemos lineamientos generales que presentó el Gobierno. Hasta que no estén los detalles del acuerdo, el cómo, la famosa letra chica, no podemos opinar sobre eso si es un acuerdo sobre el cual no tenemos información. Gracias. Bueno, finalmente hablaron acerca del Fondo Monetario Internacional